Para toda la gente que nos está viendo y que a lo mejor no ha leído esta noticia, te pediría que nos resumas el hallazgo de esta investigación, de este reportaje que has escrito esta mañana. Bueno, intento sintetizarlo lo mejor que pueda. Bueno, a raíz de algunos avisos de una fuente sobre esta situación, nos enteramos de que hay una licitación para gestionar un centro de día, una residencia en un ayuntamiento de Orense, límite o fe con Portugal. En esta licitación se presenta solamente una empresa, se presenta otra persona física, pero con una solicitud que ni cumple los más mínimos requisitos formales. Y esta empresa es en ese momento, a finales de 2018, propiedad de la madre de este alto cargo de su mar en Galicia, de Iván Olmos. Cuando empezamos a trabajar, a tirar de ese hilo, vemos que esa empresa se crea cinco días antes de que se cierre la licitación. Y de ahí una de nuestras fuentes nos coloca esas sospechas de irregularidades. Irregularidades que, por cierto, no nos corresponde a nosotras ahondar, sino explicar los hechos. Los hechos son esos. Esa empresa, propiedad de la madre de Olmos, gana la licitación, una licitación millonaria, seis millones de euros para gestionar este centro de día durante 15 años. Pone, digamos, todo a funcionar. Y una vez la empresa está ya trabajando, se la cede a su hijo, a este cargo de su mar, y uno de los fundadores, como decía, de la plataforma de Yolanda Díaz a nivel estatal.